Siempre hacemos talleres gratuitos, esta vez por la coyuntura lo estamos haciendo de forma remota, pero siempre y en mi caso con tecnología Oracle. Lo que yo le voy a pedir es siempre hacemos un sondeo muy rápido con respecto a que si ustedes han tenido alguna experiencia laboral o académica trabajando con la base de datos Oracle o SQL Server o qué sé yo. Yo les rogaría por favor, si lo prefieren por el chat, si lo prefieren en el micro, creo que por el chat sería un poquito más ordenado, que me digan por favor si han tenido alguna experiencia laboral o académica en base de datos, por favor. A ver, los leo, haciendo como un sondeo. Ya, William, gracias. Excelente, Marcial. Los demás. A ver, a ver. Estimado Ronwell, sí, 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 todos están escuchando el audio sin problemas. Debe ser un tema con tu laptop o con su micrófono. Ok, Mario, gracias por la respuesta. Perfecto. Bueno. Listo. Ok. Perfecto, Luis Ángel. Gracias. Gracias, muy amable. Al respecto a nosotros, siempre me gusta hacer ese sondeo para más o menos ir tanteando. Gracias, Oscar. Ir tanteando e ir viendo quizá la futura población en cuanto a los cursos, si es que se lleguen a matricular. Solo un recordar es que este curso empieza el 7 de mayo. Sí, ya al final del mismo taller le puedo dar un poquito más de detalle al respecto. Ok, Raúl, gracias. A ver, muchachos, voy a compartir mi pantalla para empezar con el taller. Compartir todo absolutamente para que salga en modo presentación. Listo. Ok. A ver, mi nombre es César Ijar. Normalmente yo recuerdo a los alumnos por el rostro en esta oportunidad, obviamente por la coyuntura vamos a ser así. Bueno, los que no me conocen, mi nombre es César Ijar, yo soy ingeniero de sistema de profesión y cuento con una maestría en administración. Cuento también con algunas certificaciones en Oracle en la base de Atasteradata, que es un manejador de, para orientado, que es Data Warehouse, Inteligencia de Negocios y una certificación en Red Hat Linux. Actualmente estoy más o menos 16 años de experiencia laboral, la mitad de los cuales ahorita siempre los datos, base de datos en general, SQL Server, Oracle, MySQL. Bueno, ahora estamos viendo varias cosas en la nube, también en la empresa donde trabajo. Y he tenido experiencia laburando en empresas del ámbito privado y el ámbito público. Y en una empresa del extranjero también. No solamente estoy, digamos, como ministro de base de datos, sino también en temas de analítica. Estamos entrando en lo que es Big Data, ¿no? Data Management, ingesta de datos, etc. Yo les voy a robar que cualquier cosa durante el taller me hagan la pregunta cuál es la idea o la temática. Normalmente damos un pincelazo muy corto en lo que es la teoría y después pasamos a la demo. Al final, el script que yo voy a utilizar, que es un pequeño script nada más, yo se los hago llegar a través del zoom y también se les va a hacer llegar el pdf. A ver, sin nada más que agregar, empezamos. A ver, listo. Esa es la agenda de hoy, unos conceptos generales. Tenemos el paquete telephile y al final la demo. A ver, el PLSQL. El PLSQL es, a ver, en base de datos y en general, no solamente de Oracle, hay dos grandes ramas, ¿no? La primera es la administración que tiene que ver todo con el lado de infraestructura y cuyo rol más importante en la administración de los datos es el de BA, ¿no? En general, repito, no estoy hablando de Oracle. La otra rama es lo que corresponde al lado de la programación, ¿no? Y en ese sentido, específicamente para Oracle, nosotros tenemos por un lado la administración de Oracle y por el otro, el lado de la programación, tenemos el PLSQL. Pregunta. Para el lado de SQL Server, ¿cómo se llama su lenguaje de programación? Si lo saben, a ver, láncenlo ahí en el chat. ¿Alguien sabe cómo se llama el lenguaje de programación del SQL Server? Correcto, William. Transact SQL. Una más, para todos. ¿Cuál es el lenguaje de programación del Informix? Del Informix, que es de IBM. No vale googlear, ¿eh? No importa, el lenguaje de programación del Informix es el 4GL. ¿Sí? Correcto, wrongwell. Listo. Entonces, volviendo a los dos grandes ámbitos. Y ahora, centrándonos en lo que es Oracle, tenemos acá su lenguaje de programación es el PLSQL. ¿Sí? Estos lenguajes están obviamente basados en el lenguaje estándar, ¿sí? De consulta de datos. Pues le agregan ciertas funciones, ciertos items más y lo hacen propietario. En ese sentido, esto es propiedad de Oracle Corporation. Y, bueno, es una extensión de procedimiento que nos va a permitir, digamos, diseñar características o bloques de código que nos va a permitir realizar rutinas de distinta índole. ¿No? Además, también puedes, obviamente, administrar data o información y generar, este, sentencias para consultar datos, obviamente, conectados a una base de datos, ¿sí? A ver. Un momentito. Seguimos. Ok. ¿Por qué yo debo usar PLSQL? ¿Mm? ¿Por qué debo usar PLSQL? El gráfico, a ver, vamos a verlo por aquí. Normalmente, yo tengo, yo puedo ir a tener esto, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo, dice, ¿por qué debería usar PLSQL? Por ejemplo, si yo quiero agregar, o perdón, actualizar el salario. Sí, por favor. Sí, dígame. O, en todo caso, después hacemos las preguntas o me levantan la mano y yo les doy el pase. Ok. ¿Por qué debo usar PLSQL? Sí, normalmente yo, bueno, me están pidiendo actualizar el salario de acuerdo al número de departamento. Yo, por ejemplo, tengo departamento 10, aumenta el de 100 dólares, departamento 20, aumenta el de 150, departamento 30, aumenta el de 200, y departamento 40, le aumenta el de 240. En el lado izquierdo, te está diciendo, sí, yo tengo en SQL, yo digo, ¿sabes qué? Yo voy a hacer, para realizar esta acción de la parte superior, yo lo que voy a hacer es a un simple update, ¿no? Que se puede ver en esta parte. Entonces, el update, bueno, obviamente es un DML, lo construyo y le pongo, o le voy a cambiar este valor, que es el aumento en el salario, y de acuerdo a la condición, le voy a cambiar también acá el ID. Correcto, entonces yo genero mi statement, y después le hago un CTRL-C y le hago un CTRL-V, ¿no? Entonces, el segundo que voy a hacer, ah, si es departamento 20, si es departamento 20, entonces le voy a agregar 150, ¿no? CTRL-C, un CTRL-V, y le hago cuatro bloques, ¿no? Y después lo selecciono y lo ejecuto, y yo obviamente le hago su commit. Y ahí está, digamos, agregado, agregado a esa actualización, ¿no? A ver, ¿qué ventajas y qué desventajas? En primer lugar, sí, es fácil hacer eso, porque obviamente te están pidiendo, te están pidiendo actualizar solamente cuatro registros, o, bueno, pueden ser X cantidad de registros, pero con cuatro, digamos, cuatro criterios, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? He generado cuatro updates, pero qué tal si son millones y millones de criterios, ¿no? Entonces, ahí ya se hace un poco más complicado hacer un CTRL-C, CTRL-V y estar editando. Entonces, lo que se recomienda, muchachos, lo que se recomienda es realizar un bloque PLSQL, ¿correcto? Y, ¿por qué? Hay una característica bien simpática en lo que es PLSQL, ¿sí? La característica es que cuando tú usas el PLSQL, solamente vas a hacer un viaje hacia el motor de los datos, el compilador. Si tú realizas estas instrucciones SQL, y obviamente vas a ejecutar cuatro veces, cuatro updates o cuatro DMLs, que es lo mismo, lo que vas a hacer, vas a dejar una vez, vas a dejar dos veces, con regreso dos, tres y cuatro veces. Entonces, ¿por qué? Y ahí está la gran ventaja del bloque PLSQL o de la programación PLSQL, que es la compilación, ¿correcto? Mientras tú en el lenguaje SQL viajas una sola vez, ¿sí? Perdón, en el lenguaje PLSQL viajas una sola vez, acá, y obviamente restringiéndonos al ejemplo que estoy mostrando, viajamos cuatro veces, ¿sí? Y esto, obviamente, es imperceptible al ojo humano. Sin embargo, cuando ya estás hablando de operaciones, digamos, de alta transaccionalidad, esto golpea mucho la base de datos, y específicamente golpea zonas de la memoria o de la exigida, ¿sí? Entonces, en ese sentido, esa es una gran ventaja. Ahora, yo les cuento un caso personal, ¿no? No siempre, no siempre, o sea, uno tiene que saber dónde es que tú vas a usar el bloque PLSQL, ¿no? Les explico por qué. Ustedes saben, y bueno, acá pasó a explicar el PLSQL, nosotros podemos transformar esas cuatro instrucciones o las cuatro DMLs en un procedimiento, ¿sí? Un procedimiento que se llama Update Sal, Update Salario, ¿correcto? que va a tener como parámetros el ID del departamento, que es esta línea, perdón, este cuadrado, esto que está en azul, y le voy a ingresar también el parámetro de acuerdo al parámetro del aumento de sueldo de acuerdo al ID del departamento. Entonces, yo obviamente hago los bloques de código K, voy a hacer esta instrucción una sola vez, o sea, tres líneas, pero como va a ser un parámetro, va a empezar a tomar los valores que yo le ingrese cuando yo esté usando este procedimiento. Les iba a contar la experiencia personal. Yo estuve trabajando, y a eso voy, porque hay que saber dónde usar este bloque PLSQL, ¿sí? Si es un, digamos, una, tengo que hacer un Update, este, porque es un, digamos, es alta transaccionalidad, no sé, pues este, cada año o cada mes se aumenta el sueldo a, no sé, pues este, de acuerdo a una meta que llegan los vendedores, tranquilamente puede ser este PLSQL o este bloque como parte de, y adjuntarlo como parte de una aplicación, ¿no? Pero, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de trabajar en el banco de crédito, casi tres años en el área de inteligencia y negocios. No sé si saben, pero les paso a explicar. A ver, el área de inteligencia y negocios tiene su corazón en lo que es el Data Warehouse, ¿sí? En ese tiempo, en el 2010, el BCP tenía un Data Warehouse de 10,34 terabytes, ¿ya? Entonces, nosotros, junto con otro colega, administramos esa base de datos Oracle y también la Eteradata. El caso es que todas las noches había una rutina de carga, ¿no? El Data Warehouse es una gran base de datos, el cual recibe muchos orígenes de datos, que pueden ser datos de sistemas informáticos de otros satélites, pueden ser archivos planos, reportes de afuera o reportes internos, etc., y eso va alimentando la base de datos. Entonces, eso es una rutina de carga que se tenía que empezar a las 8 de la noche, digamos, hoy estamos jueves, empieza a las 8 de la noche y terminaba, tiene que terminar 8 de la mañana del día siguiente. ¿Por qué? Porque al día siguiente los usuarios tenían que acceder a ver sus reportes, hacer sus análisis de datos, etc., entre otras cosas. Pero a veces no terminaba y esa rutina de carga se podría repasar por uno u otro motivo. ¿Qué pasaba? Había un equipo que era de soporte, ¿no? Cuando el equipo de soporte no podía dar con el error, ya nosotros entramos como a un nivel 2. Entonces, ¿qué pasaba? Oye, César, ¿sabes qué? Hay un, hay este procedimiento o esta rutina de carga que normalmente se realiza en una media hora, ya van dos horas y no se sabe qué está pasando. Ah, caramba, ok, vamos a ver por qué. La base de datos de Oracle tiene muchas vistas que te pueden verificar, que te pueden decir muchas cosas, ¿correcto? Entonces, nosotros hacíamos las consultas a vistas dinámicas en las cuales te pueden decir, oye, ¿sabes qué? Se está demorando en este RDA, ¿no? Ah, excelente. Y nosotros atacábamos específicamente ese RDA. O se está demorando en este RDA 2, ¿no? De acuerdo a la consulta que hacíamos. Ah, y atacábamos este RDA. Bien, el problema que nosotros teníamos, los DBAs, era cuando el programador había hecho una rutina de carga dentro de un PLSQL. ¿Por qué? Porque en la vista que nosotros consultábamos, lamentablemente no te desagregaba por sentencia, sino tú veías esto. Imagínense, tú veías el nombre del Update Sal. Imagínense si dentro de ese Procedure había por lo menos 70 Statements o 70 DMLs. Entre Inserts, Updates, lo que ustedes quieran. No había manera de saber dentro de este Procedure en qué Statements se había quedado. Entonces, eso era un problema para nosotros, ¿sí? Repito, no estoy diciendo que el PLSQL sea malo. Repito lo que dije al inicio. Esto depende mucho de dónde lo uses, ¿no? Si usted está usando, por ejemplo, en mi caso, en esta tabuerza, si están haciendo una rutina de carga, es mucho más fácil identificar, es mucho más fácil identificar en qué rutina, en qué Statements está quedando la carga, si tú tienes solamente tus Statements sin PLSQL, ¿no? Eso no sucedía en Oracle. Pero, bueno, igual. Entonces, tengan en cuenta eso. Hay que saber dónde usar cada feature, cada característica que nos otorga la base de datos. Ok, una serie de conceptos que tenemos por acá. Acá tenemos qué cosa es un paquete de PLSQL. Yo siempre les explico a mis alumnos lo siguiente, ¿no? Y como nosotros empezamos este curso PLSQL desde cero, siempre hay que hacer algunas comparaciones. Mucho más fácil como para que uno ya se vaya haciendo una idea. Como PLSQL tiene muchas rutinas, tiene varios objetos. Uno de los objetos son las funciones y los procedimientos, ¿no? Sí, no he hecho la pregunta, pero acá en la audiencia me imagino que casi todos debemos tener algún conocimiento en informática. Y si es así, entonces hemos visto estos conceptos como función y procedimiento en algún lenguaje de programación que hemos llevado, ¿no? O estamos llevando. De ser así, obviamente estos conceptos no les van a parecer, mejor dicho, les van a parecer familiares. La función y el procedimiento también existe en una base de TOS Oracle. Sí, es correcto. El procedimiento normalmente se realiza, se usa para hacer una acción, una rutina, etcétera, como por ejemplo el caso anterior, ¿no? Que es update de salario. La función, por el contrario, normalmente se usa para devolver un valor. ¿Correcto? Y en ese sentido aparece el paquete. El paquete en Oracle, imagínense como si fuera una bolsa, ¿no? O una caja, en donde yo voy a poner rutinas, procedimiento, función, variables, tipos, entre otros, ¿no? De una base de datos. Esto obviamente lo vamos a agrupar con una funcionalidad, ¿no? Por ejemplo, oye, ¿por qué funcionalidad? A ver, ¿a qué te refieres? No sé, pues por ejemplo, yo creo un paquete cuadrado. No sé, mejor dicho, paquete de figuras geométricas, ¿no? Y dentro de la figura geométrica, dentro del paquete, yo creo un procedimiento llamado triángulo, ¿sí? Creo un procedimiento llamado cuadrado, creo un procedimiento llamado círculo, ¿no? Entonces, yo ya tengo mi funcionalidad a través del paquete que se llama, que se llama figuras geométricas, ¿no? Y en ese sentido, yo estoy agrupando varias operaciones que quizá me pueden servir, como por ejemplo el área, el perímetro, ¿no? Etcétera, entre otras cosas. Entonces, yo agrupo una funcionalidad del negocio, una funcionalidad que voy a necesitar y normalmente se empaqueta esa funcionalidad y se guardan entre estos objetos que les digo. Ahora, normalmente están formados, normalmente no, sino están formados de la especificación o la cabecera y el cuerpo, ¿no? La especificación se llama así y obviamente se llama cabecera porque normalmente defines los nombres de los objetos y sus parámetros. Y en el cuerpo, que es la otra parte, o package body, lo que tú tienes que hacer es desarrollar ya a nivel del código esas declaraciones que tú has colocado en la cabecera. Ahora, el paquete como tal, como objeto, no existe en SQL Server, al menos hasta la versión 2016, si no me equivoco. No sé si esta última versión lo tiene, pero bueno, con esto no hay algo que se convierte malo, por si acaso, no me malinterpreten. Ok. Otro concepto, el Oracle Directory, ¿no? El Oracle Directory es un simple directorio que tú puedes crear, en verdad lo creas en un sistema operativo y lo trabajas con la base de datos, pero lo trabajas a través de quién? De un directorio que vas a crear en Oracle, que va a ser referencia a ese directorio en el sistema operativo. Nada más, son dos, tres pasos y ahí establecemos. ¿Qué puedes hacer en ese directorio? Lo mismo que haces, en un sistema operativo que es almacenar los archivos. Obviamente, para hacer uso del directorio, tú también estableces los privilegios necesarios, ¿sí? Si no tienes privilegio, entonces no te va a permitir ingresar o grabar archivos, etc. Se accede al OS a través de este directorio y un ejemplo claro de eso es el Data Pump, ¿no? Que se desagrega en el Lex Data Pump y el Import Data Pump, ¿sí? Eso es. Ahora, y ahora sí, estamos entrando en el UTL File. ¿Qué es lo que tengo? Sí, son paquetes que te los provee ya el Oracle. No solamente hay UTL File, sino también hay UTL Mail, el cual tú puedes hacer en la base de datos, desde la base de datos, enviar emails, ¿sí? obviamente a través a través de este paquete que se llama UTL Mail, ¿no? Hay un paquete también que se trabaja mucho con el UTL Mail que se llama el UTL SMTP, que te permite hacer o describir o establecer la configuración de tu servidor de correo para poder enviar emails, ¿no? En ese sentido, nosotros nos compete hablar ahorita del UTL File, ¿sí? Es provisto, obviamente, por el Oracle Server, extiende una funcionalidad de base de datos y activa ciertas características que normalmente son restringidas por el PLSQL, ¿sí? Por ejemplo, el DBS Output, que es un package también, fue originalmente diseñado por programas PLSQL, ¿no? Hay varias personas aquí que han trabajado con PLSQL y tienen experiencia y me están comentando y, en ese sentido, entonces, no les va a parecer, mejor dicho, les va a parecer familiar ese paquete de MSU. Ok, ¿qué necesito yo para trabajar con el UTL? Dice, como ya les dije, el UTL me va a permitir interactuar con archivos de sistema operativo, ¿correcto? Entonces, yo tengo, dice, el UTL file extiende los programas PLSQL para leer y escribir archivos en el sistema operativo, ¿no? Provee, dice, una versión restrictiva de archivos de texto, no solamente de texto, sino, bueno, por ahí estoy diciendo formato texto a eso se refiere. Y también se puede acceder a estos archivos a través de un directorio, ¿no? Obviamente, para poder trabajar con ese directorio, nosotros necesitamos crear, ¿sí? Entonces, tú tienes, tú tienes esto aquí, ¿no? La base de datos, ¿correcto? El motor, estableces un directorio con el comando respectivo y luego de eso empiezas a guardar a través de este paquete UTL file archivos dentro de ese directorio, ¿sí? ¿Cómo es el procedimiento? ¿Cómo es que procesa este UTL file este paquete? ¿No? Este es un overview simple. Por ejemplo, para leer el archivo usas este procedimiento que es open, obviamente abres el archivo paralelo, obtienes las líneas del archivo gracias a este procedimiento, obviamente cada uno cuenta con sus parámetros y este es un simple gráfico que te dice ¿hay más lectura? Si hay más, sigue leyendo, ¿correcto? Si no, cierras el archivo. Nunca se olviden de hacer esto, nunca se olviden de hacer esto, porque si no, van a tener problemas. Y se lo digo yo porque en el sistema de producción de instituciones del estado a ver si está fallando. ¿Sí? Por el contrario, si yo quiero leer, perdón, escribir o agregar el archivo líneas, abro para qué? Para apertura o si no, para hacer un open o agregar, ¿correcto? Miren, se cuenta que el open se usa pero el parámetro es distinto. Para lectura le pongo un ARK, para escritura le pongo un W y para hacer un open le pongo un A. ¿Se cuenta? Hay otros parámetros que son opcionales, ¿sí? pero con esto nos basta. Luego que realizo, realizo el put, ¿no? O coloco las líneas que yo deseo establecer en ese archivo que se supone ya está creado y vuelvo a preguntar, ¿no hay más para escribir? Sí. Entonces, seguimos escribiendo. Si no, cierro el archivo. Siempre cierren el archivo, muchachos. Siempre. Ok. Oracle también nos ofrece junto con este paquete la posibilidad de excepciones ya creadas, ¿no? Si han trabajado con esto, les va a ser familiar, sin embargo, hay gente que quizá no conozca esto. Una excepción es un medio por el cual yo puedo controlar errores, ¿sí? Por ejemplo, no sé si alguna vez se habrán visto algún error en Oracle, quizá los que tienen menos experiencia, a veces los errores que nos muestran inicialmente o cualquier paquete o cualquier software, 2, 3, 4, 5, 7, 10 líneas. Son unos errores demasiado, digamos, detallados, ¿no? Pero si tú le muestras ese error al usuario, olvídate. O sea, el usuario va a pegar el grito al cielo y puede ser un escándalo por eso. Nadie está exento, nadie está libre de errores. ¿Correcto? Entonces, ¿qué podemos hacer para, en lugar de mostrarle, no sé, pues, las 10 líneas de error, ¿no? Usamos excepciones. Entonces, esas excepciones te permiten validar o codificar de alguna manera y, oye, si el error va porque no existe el archivo, entonces muéstrale un mensaje muy amigable al usuario que diga el archivo no lo ha creado o el archivo no existe. Entonces, basta con eso. Entonces, son errores controlados, son instrucciones que te permiten controlar errores y obviamente mostrarlos, el speech o el texto que tú deseas. Y en ese sentido, errores que pueden aparecer con el util de file, hay ciertas excepciones, ¿no? Por ejemplo, un error, ¿para qué? Porque tú estás estableciendo, digamos, una locación o un territorio que te apete una letra, especificar, ¿qué va a pasar? Entonces, le muestras el exception invalid name, ¿no? Si tú le dices, oye, si por ejemplo hay una mala ubicación, invalid, si por ejemplo yo tengo el parámetro open mod o está inválido algún parámetro, demuestro o califico con este y sobre eso ya empiezo a codificarlo, ¿no? Tengo también excepciones para qué, para manejar archivos inválidos, después para hacer operaciones inválidas, lecturas, errores de lectura, errores de escritura y errores internos, ¿no? Acá ya te está clasificando los tipos de error y de acuerdo a eso ya tú empiezas a establecer tus mensajes, ¿no? Eso es en general, hay varias excepciones. Para terminar, este es un ejemplo de la función fopen, ¿sí? Abro un archivo para input o output para entrada o salida, ¿no? Acá te establece la locación o dónde está ubicado el nombre del archivo y el open mode, ¿no? Después, lo que tú tienes es, hay una función isopen que determina, obviamente, si el archivo está abierto o no, es simplemente una función que te va a devolver este booleano si es sí, si está abierto o verdadero, si está falso o te vuelve falso. Eso es todo, ahora descortamos lo que vamos a hacer ahora es la demo, es una demo siempre muy rápida, Bernatito, y esto lo que va a hacer es lo siguiente, yo les voy a presentar igual este, es que lo voy a pasar después, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Yo tengo acá una base de datos, eh, tengo una base de datos 12, 12c, ¿sí? Ah, ¿verdad? Pregunta rápida. Primero voy a hacer un más grande esto, perdón. Ok, pregunta, eh, ¿cuál es la gran diferencia en cuanto a arquitectura que hizo Oracle en su versión 12c? Diferencia en arquitectura que Oracle hizo en su versión 12c. Ok, no, no hay problema, listo, a ver, yo les digo, ok, les comento, este, ¿y por qué les comento esto? Porque esto más o menos van a entender, obviamente los que no tienen mucho conocimiento en esto, lo que voy a decir ahorita, lo que pasa, ¿qué sucede? Yo acá tengo una base de datos, ¿sí? Se lo voy a establecer en español, el cambio que hizo Oracle a partir de su versión 12c fue que se copió la arquitectura de SQL Server, acuérdense que SQL Server y lo que han visto en SQL Server en la ventana de administración que se llama Enterprise Management Console, creo que es, tú tienes una instancia y debajo de eso puedes crear muchas bases de datos con tan solo clic derecho en un 2, 3 pasos. Entonces, lo que hizo Oracle a partir de la versión 12c es copiarse esa arquitectura, antes tú tenías una instancia y una base de datos, a partir de la versión 12c tú ya tienes una base de datos, una instancia digamos una base de datos que se llama Container Database y debajo de ella puedes tener muchas bases de datos hijas que se llaman Plug Database o Plug Database, ¿sí? Entonces, este, ese es el gran cambio en cuanto a arquitectura. No dejas de tener la arquitectura anterior pero te ofrece esa posibilidad. Ahora, él ha dicho bien claramente, a partir del 2020, si dos, no, miento, creo 2021, ya nos van a obligar a usar esa arquitectura, ¿sí? O sea, la larga nos van a obligar a hacer eso, ¿no? Habiendo dicho esto, ¿por qué les digo? Porque yo estoy en una base de datos de CSI y bueno, voy a trabajar en la base de datos que les estoy diciendo. Este es un servidor Linux el cual contiene cuatro bases de datos, ¿sí? una base de datos 11, una base de datos 12.1, que este es un container database, una base de datos madre, esta es una base de datos de versión 12.1, pero no es una base de datos contenedora, es con la arquitectura anterior. Y esta base de datos contenedora CDB2 también es una de versión 12.1, ¿sí? Entonces yo voy a trabajar en esta base de datos contenedora. Para yo poder trabajar normalmente en una base de datos, tengo que levantar distancia, pero antes de eso yo tengo que establecer la variable de entorno. ¿Qué voy a hacer? Entonces, hay un archivo que se llama .varaem que se instala obviamente cuando se realiza la instalación del grid control o el Oracle Grid, el cual te permite establecer la variable de entorno. Nosotros ya lo hicimos. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? voy a verificar eso. Entonces, yo tengo el Oracle C, el Oracle Base y el Oracle Home. Muy básico y muy importante para establecer la variable de entorno y poder trabajar. Entonces, yo con eso voy a poner acá. Esto es Linux, nada más. ¿Ya? Yo voy a poner acá. voy a ingresar a la base de datos. ¿Sí? Pero normalmente cuando yo ingreso y esto me han dicho corrijo, voy a ingresar a la instancia. ¿Ya? Si yo hago un query acá, miren, es el error. ¿Por qué? Porque la instancia no está levantada y eso, bueno, son conceptos ya de base de datos que sí, que lo tratamos en el curso de administración. El Oracle Server tiene dos partes. Una parte que es la instancia y la otra son los archivos de datos. ¿Sí? La instancia yo la tengo que levantar. ¿Cómo la levanto? O la inicio con el comando de Startup. ¿Ya? Yo voy a levantar la instancia y me va a ser a tu madre, que es CDB1. ¿Correcto? Entonces, yo establezco o coloco las estructuras de memoria en la RAM de mi servidor. ¿No? Una vez que no se ha que está ahí, ya listo. Ya sé. Este es un comando que me permite ver dónde estoy. Ah, si dice CDB quiere decir que yo estoy y me va a ser a tu madre. Quiero ver cuántos PDBs son los Plug Database o la base de datos hija que tengo. Show PDBs. Perdón. Show PDBs. ¿Por qué el proceso no hace CLD porque el show es un comando del SQL Plus y el SQL Plus es un utilitario que se instala siempre cada vez que uno instala cualquier base de datos. Siempre va a existir y siempre ha existido. O sea, eso siempre va a ser. Eso es de cajón como se dice. Entonces, ¿qué estoy diciendo acá? Ah, en esta CDB1 tú tienes PDB11 y PDB12. Perfecto, y están en este estado mounted. En ese estado yo no puedo trabajar, yo tengo que ponerla en Open. ¿Por qué existe una PDB-SIT? ¿Alguien sabe qué cosa es SIT en inglés? En español, perdón. Voy a echar nomás. ¿Qué es SIT en español? Perfecto, Carlos. Sí, gracias. Es raíz o semilla. Esta base de datos SIT siempre va a estar en Repoly y esta es como una base de datos plantilla. Cada vez que yo cree una nueva PDB va a basarse en todos los parámetros que yo haya establecido en el SIT para poder quedarla rápidamente. Entonces, yo lo que voy a hacer es levantar la PDB11 para poder empezar a trabajar con ella. Y voy a abrir otra ventanita de terminal para que CDB1 para poder trabajar también con los directores. Entonces, yo ya tengo la base de 12 en Open. Pero yo estoy acá. Yo no quiero trabajar aquí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo necesito trabajar en la PDB11. ¿Correcto? Entonces, el script y acá lo tengo. El script, ¿qué me está diciendo el script? De aquí lo que voy a hacer es yo voy a establecer yo voy a establecer lo que voy a establecer es un contenedor. Se lo voy a decir ¿sabes qué? A partir de ahora todo lo que haga vamos a trabajar en la PDB11. ¿Sí? Ya ya y acá deberíamos saber cómo es. Correcto. ¿Ven cómo cambió de CDBRoot a PDB11? Hasta ahora no he hecho nada sobre el script. No he hecho nada sobre el file por si acaso. Estoy levantando mi instancia y estoy estableciendo dónde o en qué base de datos voy a trabajar. ¿Correcto? Ya abrí la base de datos y lo que voy a hacer ahora es ingresar con lo que quiero ver es cuántos directores existen. Entonces ¿con qué usuario estoy conectado? Ah, estoy con CIS. El CIS es el dominio de señores del diccionario de datos de barco. Entonces ¿yo qué voy a hacer? Voy a verificar cuántos directores tengo. Lo único que voy a hacer es esto. Copiar eso y lo pego acá. Lo que voy a hacer es verificar cuántos directores tengo en la base de datos PDB11. Ah, tengo esto, tengo dos patches, tengo los files, tengo esto, tengo esto. Ah, perfecto. Habiendo dicho eso, lo que voy a hacer ahora es si quieren le doy un drop. ¿Por qué? Porque mi directores se va a llamar demo-taller. Entonces yo le voy a hacer control-C paste. Me sale error ¿por qué? Porque el director no existe. Eso no es problema. ¿Qué voy a hacer? Voy a empezar a crear. Voy a crear el directorio. Esta creación del directorio, muchachos. Esto es muy simple. Paste. Ya lo creí. Ojo, pero si han dado cuenta si esta carpeta existe, veamos. Estoy en mi directorio llamado tempo. Veamos. No. No existe. Sí. Tiene que darse cuenta. La base atos no le importa si existe. él lo va a crear. El problema es que cuando ustedes lo usen, ahí le va a botar error. que voy a hacer simple y llenamente como estoy en este directorio creo el directorio tempo. Si le hago un ls menos el tr ahora existe. ¿Se dan cuenta? Ahí está. Vamos a verificar el tempo estoy ahí y le pongo un ls. No hay nada porque es un directorio vacío. Una vez creado eso lo que voy a hacer ya es otra cosa le voy a asignar los privilegios. Miren. Está bien. Yo voy a crear el directorio lo que ustedes quieran pero le tengo que asignar permisos de lectura y escritura al directorio demo-taller aquí a cualquier persona que se conecte a la base atos. No. Cualquier persona. ¿No? El red public me da la oportunidad de darle privilegios a cualquier persona. Ok. Lo que vamos a hacer es ahora crear yo tengo ahorita a ver sí, 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 sí. Ya. Lo que voy a hacer yo tengo una tabla que se llama countries pero antes quiero ingresar con el usuario de Sergio. En una base atos mucho este ¿Cómo se llama? PDB11. Listo. ¿Qué he hecho yo ahorita? Yo estoy ingresando con el usuario HR el cual tiene el password HR a la misma base donde yo estaba. ¿Cómo sabemos eso? show con name ¿De dónde viene este comando? Con viene de contenedor y name viene del nombre. Estoy diciendo muéstrame con name Rosori ¿Por qué usted ha puesto antes SHO? ¿Correcto? ¿Por qué? SHO se pueden abreviar yo puedo poner SHOW sin W y el que sabe que estoy me refiriendo a eso o voy a poner SHOW con W o sea la palabra completa. Yo estoy certificando que realmente estoy en esta base de datos para poder empezar a trabajar. Ahora una vez hecho eso lo que yo voy a ir a hacer es esto entonces voy a hacer un describe a la tabla HR compras este viene del comando describe también se abrevia ¿Sí? y me muestra una tabla perdón me muestra la estructura de la tabla con sus campos y sus tipos de datos ¿Correcto? Entonces una vez hecho eso yo lo que voy a hacer es crear y ahorita vamos acá recopiar esto es un bloque PLSQL y este lo ha creado lo que ha hecho es ok ahí te dice que ha sido correctamente ejecutado lo que vamos a ver acá es esto ¿Sí? una de dos esto se llama PLSQL este específicamente es un bloque anónimo ¿Por qué? porque no es ningún procedimiento ni ninguna función ¿Sí? tú puedes hacer varios bloques anónimos en suma esto es una declaración de variables luego ese es un cursor que es obviamente un objeto el cual te permite cargar información en este caso está haciendo un select lo está cargando a la memoria de la instancia del servidor ahora con el server y luego con esa con ese con ese C1 con ese cursor empiezas a jugar y a hacer qué cosa acá estás usando el paquete telefile le estás abriendo ¿No? y estás colocando los parámetros necesarios ah ojo este parámetro es opcional si no no hay problema lo pueden dejar de usar si quieren ¿Para qué? para empezar a escribir ¿Qué cosa? el archivo countries.csv ¿Correcto? ¿En dónde? en el directorio demo-taller ¿Correcto? entonces va a empezar a escribir ¿Si? y va a tomar obviamente como como base el cursor para empezar a poblar todas las líneas en en el archivo countries.csv ¿No? cada pasada le va a generar una nueva línea hasta que cuando termine cierren el archivo entonces yo le ejecuté se supone que tiene que existir me voy a la otra ventana y si le hay una le dice en el server ahí está countries ¿Se dan cuenta? si yo leo un card card es un comando para ver para ver este el interés de un archivo de texto ahí está ese es el archivo es un archivo simple separado por comas y ya lo tenemos ¿No? en esa no se despea ¿Correcto? entonces yo me voy por acá con este de esa manera yo empiezo a crear archivos no sé ustedes es mucho más fácil bueno en verdad sí es mucho más fácil si ustedes ya tienen un procedimiento para para transformar digamos toda la data en el ccb pueden usar esto obviamente hay un montón de formas como uno puede programar este es un ejemplo muy simple y pueden digamos en vez de hacerle un asterisco y separar por comas ¿por qué? porque pasa a veces que te piden oye necesito llevarme esa tabla en un archivo de texto uy ahora le voy a usar el asterisco uy ¿cuánto demorará? entonces esto puede ser un buen método ahora nosotros lo que hemos hecho es crear perdón hemos creado un archivo ahora lo que vamos a hacer es vamos a leer un archivo o cargar a la base de datos ¿correcto? ¿cómo es que voy a hacer? ese archivo que hemos que hemos creado lo vamos a cargar a la base de datos ¿ya? esto que está aquí bueno si lo voy a dejar igual lo que está acá me permite no es parte del curso pero voy para que lo vean ya esto que está aquí me permite saber o extraer el DDL o la estructura o la estructura de esta tabla que estoy diciendo ¿no? table countries HR no es simplemente para que lo deje ahí y bueno lo tienen como conocimiento entonces yo ya me conecté con el usuario HR voy a dropear esta tabla entonces voy a ver un poco creo que mejor entre por acá sí ahí ahí o HR 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 T T T 11 ya está ya está vamos a ir trabajando acá entonces ya lo hizo entonces te extrae esto te extrae todo el DDL de una tabla ¿sí? es que muchas veces si ustedes van como consultores a un lado no les van a dar la interfaz gráfica les van a dar esto entonces es muy importante saber manejar estas interfaces de texto ok le voy a dar para usted pregunta rápida ¿qué significa el porqué? ¿por qué estoy usando el purgue? estoy eliminando la tabla pero ¿por qué uso el purgue? ¿alguien sabe para qué sirve o no? ¿para qué me sirve el purgue? está marcado en negro a ver nada a ver les explico el purgue significa que yo puedo criollamente hablando puentear la papelera de reciclaje del oracle ¿sí? entonces así como Windows tiene una papelera de reciclaje la base de datos también la tiene entonces gracias José este entonces la base de datos también tiene una papelera de reciclaje así como ustedes ponen cuando borran no ponen un shift delete ¿para qué? para que el archivo no vaya a la papelera de reciclaje yo también pudiera poner un purgue para que esta tabla no vaya a la papelera ¿no? y no me consume espacio demasiado entonces yo estoy haciendo eso estoy eliminando la tabla y lo único que voy a hacer es esto ¿no? voy a crear una tabla llamada hr-countries radio bajo global una tabla simple de tres campos ¿ya? ¿para qué? para poder cargar esa información que yo he puesto en el archivo countries ubicado en el demo taller pero ahora voy a lectura y no voy a escribir ¿por qué? porque voy a levantar es la data que está en ese archivo la voy a levantar a mi tabla ¿correcto? entonces yo para eso voy a hacer uso de que siempre el paquete tl pero el procedure get line ¿sí? ¿correcto? después voy a hacer uso de estas funciones que son funciones que se usan para trabajar con cadenas de caracteres y que se usan también patrones para establecerse todos los límites le hago el inser respectivo usando las variables que yo he declarado anteriormente que esto también es un bloque plsql anónimo ¿sí? y le hago el commit por cada uno ¿no? acá quizás hay un tema no está digamos acá estamos obviando el tema de la optimización ¿por qué? porque eso es simplemente un tema didáctico ¿sí? entonces le pongo la excepción cuando no hay data found cuando no hay data alguna botame y al final le das close al archivo entonces habiendo dicho esto yo voy a seleccionar este bloque ctrl c y le voy a dar paste ya lo hizo entonces se supone mi verdad me olvidé de hacer el célico anterior pero se supone pero eso lo vamos a ver también yo tengo que le acción hay un comando que se llama wc-l y me dice cuántas líneas tiene tengo 25 líneas vean acá el 25 este archivo tiene 25 líneas entonces si yo un sel este disco from con tries load ¿por qué? porque se llama así mi tabla y aquí le voy a dar 25 ¿ven? 25 líneas o sea si he ingresado a las 25 líneas que estaban dentro o que conformaban este archivo contra ICC ¿no? entonces yo podía trabajar de esa manera hay un montón de manera de trabajar con el PDFI esto es muy usado muchachos esto es muy usado en 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 base de datos reales en producción yo tuve oportunidad de trabajar en el en el Ministerio de Trabajo también y nosotros los contratos y convenios laborales que semanalmente tenían que reportar las empresas este se guardaban en un PDF y esos PDF ellos lo cargaban a través de la aplicación y se guardaba en un directorio dentro de File System dentro de File Server perdón obviamente el RAR no podía ser a través de la aplicación así por así dentro había una codificación que nos estábamos usando el paquete de Telefile ahora nada más para cerrar esto si se dan cuenta esta es una versión 12.1 ¿correcto? el PLCQL como tal si puede trabajar en cualquier versión de base de tosólogos bueno no cualquiera no estamos hablando de una versión muy antigua tampoco yo tengo acá también una base de tosólogos solamente rapidito nada más voy a minimizar esto ya y disculpo que está un poco lento pero tengo abiertas varias cosas yo tengo acá una base de tosólogos Express Edition 18C ¿sí? solamente es para que ustedes vean que no se les está como se dice creo obviamente elogiando entonces yo voy a crear acá un archivo perdón creo que yo lo había tenido acá para que vean nada más la primera instrucción ¿sí? entonces yo tengo acá una base de tos 18C para Qualexpress y lo que voy a hacer es ejecutar ejecutar ese mismo código que ejecutó en la 2C en la 18C o sea este es indistinto donde yo lo puedo ejecutar versión 18 20 12 11 10 9 la 9 también porque esta paqueta me parece en la versión 9 estamos ahora en el año 2000 o sea todo esto es compatible si bien cierto Oracle dice no que yo te saco versión 8 19C versión 20C no perder la esencia y sus archivos perdón sus códigos siempre se van a ejecutar sin ningún problema en este caso yo tengo otra PDB correcto entonces lo único que yo tengo que hacer es esperemos que no me juega una mala pasada XE PDB perdón con este vamos a hacer esto a través de su XE PDB 1 y entonces Oracle lo que quiere es nada más establecer o tener la seguridad de que todo su código obviamente funcione en su base de datos si fuera una versión mayor o una versión menor como yo ya sé donde estoy lo mismo que voy a hacer es crear el directorio a nivel de Windows porque esto funciona también muy bien en Windows este ya está en RedBuy así que no es necesario hacerle Open y yo ya estoy acá que voy a hacer voy a crear el directorio demo-taller no sé si existe no existe así que vamos a crear el de-taller-tempo miren ahora estoy creándolo en Windows esto es indiferente donde lo crea entonces tengo que irme a mi directorio de Windows de y crear el directorio taller-tempo entonces ya tengo allí yo ingreso no hay nada ojo no hay nada ¿qué voy a hacer? le doy el permiso necesario los privilegios a nivel público esta es una base de datos 18 es otra base de datos muchachos y lo único que voy a hacer es crear el archivo es la misma instrucción ojo la misma instrucción no estoy cambiando absolutamente nada le doy pase ya lo hizo me voy acá y hasta el countries ¿se dan cuenta? yo lo abro y me lo abro porque es un archivo separado por comas entonces ya para terminar y cerrar es indistinto donde yo puedo ejecutar el lenguaje PLSQL es un lenguaje muy poderoso para trabajar en base de datos nosotros en Galaxy ya estamos dictando esto ya más o menos casi dos años ¿sí? este les doy un poco en mayor detalle el curso empieza el 7 de mayo ¿sí? en horario martes y jueves de 7 y media a 10 de la noche y el curso está basado en los manuales oficiales de Oracle ¿sí? está basado en los manuales oficiales de Oracle que les pueden servir obviamente con cierto repaso adicional y cierta práctica adicional para que ustedes puedan dar un examen de certificación ¿no? este como han visto el código se puede ejecutar en base a no que enseñenme la 18 no que enseñenme la 12 normalmente el curso se dicta en base a todos DC ¿sí? pero quiero mostrarles que no hay diferencia alguna ¿correcto? entonces en ese sentido ustedes serían una promoción más en caso se animen y cualquier cosa podría gestionarla temas administrativos con Adelaida la señorita Adelaida y por mi parte eso sería todo a menos que tenga alguna pregunta Adelaida